Oiga, me dice que le debo, por favor. Son 350. ¡Bruja! ¡Mis mío! ¡Estáos quietos que me tenéis loca! ¡Ay, qué asco de niños! Es que a mi hermana la fórmula están operando para ligarle las trompas y yo me tengo que quedar con estos que ya me tienen loca. ¡Estáos quietos, coño! ¡Ah, no! Yo no quiero tener hijos con la peste. ¡Mire estos dos gamberros! Yo no sé por qué mi hermana se empeñó en tenerlos con la cantidad de cosas que hay ahora. ¿Usted tiene hijos? Déjame. ¿Lo veis? Ya la habéis espantado. A ver, ¿qué te debo, guapa? ¡Estú listo! ¡8, 50, 50! ¡Estáos quietos, monstruos! Oiga, mire usted. Es las de oro que me ganan estas dos son las que me quiero. Para ganar hay que adivinar dónde coloco las de oro. Mire usted, es muy fácil. ¿Dónde están las de oro? No, pero hay que pagar por delante. ¡No, no, no! Tienen ustedes que pagar por delante. ¡Aquí! Vamos a ver, ¿dónde están las de oro? Aquí no, lo siento. Las de oro está aquí. Aquí tiene. Oye, ¿esta vuelta es para mí? Pues sí, ¿por qué? Creo que te has equivocado. Yo te he dado 5.000 pesetas. ¿5.000 pesetas? Sí, uno de esos con la cara del rey. Perdón, espere un momento. Oye, pero date prisa, anda, que tengo mucho que hacer. Sí, sí. Parad ya un momento, leche, que me tenéis tarta. ¿Está usted segura? Sí. Perdón, señora. Señorita. Perdón, señorita. La camarera me dice que con su factura iban solo 1.000 pesetas. Pues no puede ser, porque precisamente acababa de sacar del cajero 5.000 pesetas y no llevaba nada más. Mire, lo ve, es lo único que traía. Pues lo siento mucho, pero tendrá usted que esperar a que hagamos caja. ¿Y eso a qué hora es? Al cambio de turno. Más o menos dentro de tres horas. ¿Tres horas? Eso no es posible. Tengo que llevar a estos niños a la paz y luego tengo que ir a trabajar. Yo no puedo hacer otra cosa, lo siento. Oiga, no, espere un momento. El billete tenía algo escrito. Todas putas. ¡Collo, niño! Sí, que eso ponía el billete, todas putas. Me parece que algo así decía. ¿Quiere mirarlo, por favor? Vamos a ver. Mira esto, todas putas. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde tienen ustedes la cabeza? Vamos, denle la vuelta a esa señora y a ver si la próxima vez se fijan en lo que comen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Hay que ver cómo está el transporte público. Nos tratan como ovejas. ¿Qué tal? ¿Eran necesarias las últimas culaditas? ¿Qué culaditas? Vamos, Churri, que te he visto que le has dado así con el culito. Pero si era gordísimo. ¿Eres de primitivo? Ni primitivo ni leches. ¿Le has dado o no le has dado unas culaditas? Bueno, no de crédito. Pues no me lleves en un autobús lleno de gente y así no daré culaditas, ¿no? Ah, vamos. ¡Taxi! 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 Si quieres hacer un video, pues no me caben los cuadros en el taxi, hombre. Si es que esto es increíble, hombre, guarra. ¡Que eres una guarra! ¡Entre! ¡Entre ahí! ¡Déme sin paz! ¡Venga! ¡Vale, vámonos! Y vamos a hablar de mi casita, tranquilos. Anda, dame un chinchondo. Vale. ¿Qué? ¿Qué estáis con el nazareno? Sí, ahora vamos a cargar. Material de Zanussi. Tener cuidado, que los semianos están trabajando en los valles del norte. Ya hemos quedado de acuerdo con ellos. Nosotros solo haremos la zona así. Así me gusta. Que estéis de acuerdo. Mira. Ahí tienen los chicos. A ver. ¿Qué pasa hoy aquí que anda todo esto tan revuelto? Nada, que al jefe le acaban de dar puerta. ¡Qué barbaridad! Cambiamos más de jefe que Alemania de bandera. El que viene acaba de heredar todo esto. Uno que no da un palo al agua en toda su vida. Pues sí que estamos bien. Si lo tienes que conocer, mujer, es Miguel Lagos, ese que sale en el hola todas las semanas. Un zumbaleta de mucho cuidado. ¿Y sabe algo de esto? Ni zorra, ese sabe menos de negocios que tarzán de gabardinas. Como todos los que heredan. Si es que este país no cambia, tía, aquí siempre mandan los inútiles. Pues sí que vienes tú hoy alegre. Como unas castañuelas, si la vida es maravillosa. ¿No es ese lema de la DNN? Venga, vámonos antes de que llegue el boss, que voy a invitarte a desayunar como una marquesora. Hoy es mi cumpleaños. Mujer, haberlo dicho, qué alegría. Te canto lo del Happy Verde, y tal y tal. ¿Dónde está el despacho? Al fondo del pasillo, don Miguel. Lejísimos. La última vez que vine aquí fue a raíz de la muerte de papá. Siempre vengo por razones lurtuosas. A propósito, quiero que mañana vaya todo el personal al funeral de la pobre mamá. Así se hará, don Miguel. Pero de luto riguroso. Magnífico despacho, maravillosa luminosidad. ¿A quién me quería ver yo? Bueno, señores, empieza una nueva era en esta empresa. A partir de ahora, nuestra máxima será productividad y competitividad. No olvidemos que el mercado único está aquí ya. Así que cada uno a su puesto y mano dura, ¿eh? Muchísimas gracias. No quiere usted, don Miguel, que le presente a sus secretos. No, no, no. Muchísimas gracias. Ya las llamaré yo cuando las necesite. No he hecho otra cosa en toda mi vida. Gracias, gracias. ¡Puerta! Bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? Dígame, señor Lagos. ¿Quién es usted? Mila, su secretaria. ¿Quieren ustedes pasar? Sí, señor Lagos. ¿Adelante? Con permiso. Adelante, adelante. Pasen sin ningún reparo. Y siéntense. Permítanme que me presente. Me llamo Miguel Lagos y desde hoy soy el nuevo presidente ejecutivo y principal accionista de esta empresa. Lo que quiere decir que voy a aparecer poco por aquí. Yo soy Mila Baus. Vengo de marketing y voy a ser su secretaria. Lo sé, lo sé. Y estoy encantado de que sea usted mi secretaria. Quiero su colaboración y estoy dispuesto a recompensar con amplitud todas sus ideas. Lo que me den, daré. ¿De acuerdo? ¿Y usted, señorita, que está ahí tan callada? ¿Cuál es su nombre? Olga Estevez, señor. Estevez, Estevez. Yo tuve un compañero de cacerías que se llamaba Estevez. Ahora está en la cárcel. Gran cazador, por cierto. Bien, pues encantado de conocerla, señorita Estevez. El rendimiento de este departamento el año pasado ha sido un auténtico desastre. Nosotros debemos darle la vuelta como si fuera un calcetín. De ustedes partirán los principales impulsos. Estoy seguro de que así será. Puede estarlo, señor Lagos. Quiero cómplices, no simples empleados. Y estoy dispuesto a pagar esa cómplica. Y usted, señorita Baus, será mi enlace con el mundo. De usted depende la imagen que los demás tengan de mí. Será dura o servicial en las citas, según los casos. Nunca prometerá nada y solo hará lo que a mí me convenga. Y cuidado que no admito problemas, ni disgustos, ni malos tragos, porque salen arrugas. En consecuencia, queda terminantemente prohibido pasarme llamadas de mi exmujer. ¿Entendido? ¿Entendido, señor Lagos? Perfecto. Pues ya podemos empezar a trabajar. Y recuerden que no quiero empleadas. Quiero cómplices. Absolutamente cómplices. A partir de ahora, nuestra máxima será productividad y competitividad. No olvidemos que el mercado único ya está aquí. Así que, ala, manos a la obra. ¿Qué te ha parecido? Pues lo que decías tú antes. Un zumbaleta de mucho cuidado. ¿Has visto cómo te miraba las piernas? No te preocupes. Ya estoy acostumbrada. Ya me lo imagino. ¿Y el loco este va a heredar todo el imperio de la vieja? Hasta el último céntimo, hija mía, aunque te parezca mentira. Pues lo lleva claro la DNN esta. Por cierto, ¿sabe tanto que es tu cumple? ¿Qué vas a ver si estos no se enteran de nada? ¿Solo piensan en sus rollos? ¿Mantequerías, Mallorca? Sí, dígame, señor. Soy Leopoldo Trías, apoderado del Banco de Fomento. Estamos aquí en la misma acera que ustedes, en Velázquez 32. ¿Lo conoce? Sí, señor Trías, lo conocemos perfectamente. Es que el Consejo de Administración da una fiesta a nuestro director que hoy cumple 25 años en el banco. Bien, tome nota, por favor. Dos kilos de jamón de jabugo cortado en tacos, uno de lomo, uno de chorizo de pamplona, dos de carne asada en lonchas y dos de canapés variados. ¿Algo más, señor Trías? Cuatro botellas de champán francés y dos de chivas. ¿De acuerdo? Ah, y mande, por favor, dos tartas de yema. De acuerdo, señor Trías. Mándelo lo antes posible, por favor. Vale. Más paus pasada. ¡Más paus pasada! ¡Más paus pasada! A ver, tío, lo que habéis tardado, ¿qué te ha pasado? Ha pasado de nada, justo lo que han tardado en el paqueta, ¿eh? Bueno, bueno, vale, ¿cuántas botellas de chivas me traen? No, las que han pedido. Me cago en la leche, pero sí he vuelto a llamar para decir que me traigan otras dos. Es un desastre, ¿eh? Venga, anda, vete corriendo a buscar las que tengo los consejeros dentro. ¡Venga, hombre, vuela! All right.